Hola, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy vamos a ver este set de LEGO. Lo primero que podemos ver al mirar la caja es que se trata de un set de LEGO Star Wars. La edad recomendada es para mayores de 6 años y es el set número 75321. En este set nos viene el Microfighter de Rathor Cress. También nos incluye la minifigura LEGO de un mandaloriano con una mochila propulsora y una pistola blaster. De Rathor Cress tiene dos cañones que se pueden disparar. Esta es la parte de adelante de la caja. Aquí tiene los laterales con las recomendaciones habituales que suele traer en estos casos. Aquí tenemos la figura del mandaloriano a escala real. Y en la parte de atrás podemos ver la nave y aquí tenemos la figura del mandaloriano con la mochila propulsora y la pistola blaster. Aquí también nos hace una referencia a cómo se disparan los cañones. Bueno, vamos a abrirlo por aquí atrás. Aquí tiene para pulsar y abrir. Fácilmente vamos a intentarnos romper la caja o romperla lo mínimo posible. Dentro nos trae una bolsa, no viene enumerada, otra bolsa que tampoco viene enumerada y las instrucciones. Es lógico que no vengan enumeradas las bolsas, ya que solo son dos, entonces no creo que sea necesario. Este es el manual de instrucciones, el pequeño manual de instrucciones. Aquí nos viene todo detallado y lo que vamos a hacer ahora es hacer un pequeño montaje en Stop Motion. ¡Gracias! Ya tenemos montada la nave de Razor Crest Microfighter. La verdad que ha sido muy sencilla de montar, se monta muy rápido, está bastante bien. Aquí podéis ver al mandaloriano con su arma y su mochila propulsora. Ahora, todas estas piezas que veis aquí nos han sobrado, ya que en los sets de Lego siempre viene alguna de más, por si acaso se nos perdieran. Aunque bueno, estas cuatro rojas que veis aquí nos sirven también para disparar con los cañones. Vamos a ver cómo se meten. Tenemos que mover esta palanquita, así. Metemos la pieza. Ahora vamos a hacer una prueba de disparo. Le voy a poner, por ejemplo, esto aquí delante. Y vais a ver cómo dispara apretando aquí. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo y nos vemos el próximo día en mi canal. ¡Hasta pronto, amigos!